Primero en el canal fue Kingdom Rush, el segundo, que era la continuación, era Kingdom Rush Frontiers. Luego volvimos años atrás para ver el origen en Kingdom Rush Origins. Y luego vimos la venganza, Kingdom Rush, venganza. Y después nos hemos ido a Iron Marines, que bueno, forma parte del mismo desarrollador que es Ironhide Game Studio. Pero ahora os traigo un juego que tenía muchas ganas de traer al canal. Es un juego nuevo, que solo estaba para Apple, y ahora este mes que viene, en julio, si estáis viendo el vídeo casi ya, sale este juego. Legends of Kingdom Rush. Vale, pues es un juego de Kingdom Rush, leyendas del Kingdom Rush. La diferencia es que no es el típico juego de batalla, defensa de torres, ¿vale? Vamos a hacer un juego nuevo, lo pongo en normal, ¿vale? Y nada, deciros que es un juego de batalla por turnos. Y vamos a probar a ver qué tal es. Esto es la demo, ¿vale? La demo que está en Steam, por si queréis probarlo antes de que salga la versión completa. La capital de Linirea ahora está bajo el control del ejército oscuro. Apúrense soldados, ya empieza la reunión informativa. Abajo, en los calabozos de la ciudadela. Marchamos al amanecer para detener la invasión. Y vemos que hay aquí un personajillo que se infiltra en las mazmorras. ¿De qué se trata esto? No hay tiempo que perder, debes escapar ahora. Espera, ¿quién eres? No puedo ser visto contigo, ¿vale? Están liberando aquí a un hombre. Buena fortuna, buscador de luz. Que las sombras cubran tu camino. Bien, solo uno. Lamentarán allanarme tanto el camino. Bueno, pues básicamente yo creo que somos ese, el guerrero que acaban de liberar. Y estamos escapando. Como veis, cambia bastante a lo que estamos habituados. ¿A dónde creen que van? Lejos de esta prisión. Vale, empieza el combate. Muévete hacia aquí para acercarte al enemigo. Con el héroe pulsado y le damos aquí. Confirmamos que nos queremos mover. Haz clic para finalizar turno cuando no tengas más acciones disponibles. Aquí o dando en la E. Vale, ubícate al lado del enemigo. Y entonces ya cuando estamos cercanos podemos hacer el ataque. Vale, confirmamos el ataque y le hemos quitado 3 de vida. Vale, le hemos quitado el escudo, básicamente. El daño físico se aplica primero a la armadura de una unidad. Para derrotar a una unidad necesitarás agotar su barra de HP. El combate termina cuando todas las unidades de un bando son derrotadas. Vale. Pues vamos a pegarle un golpe más. Porque no tenemos tampoco ahora más habilidades ni nada. ¡Victoria! Vale, facilito. Aquí lo que yo creo que no va a haber el tema de conseguir 2 estrellas o 3. Vale, hemos conseguido monedas, comida y 350 de esto que parece como magia o algo por el estilo. Así que listo. Vale, aquí tenemos la comida. La comida restablece un punto de vida a todo el equipo. Cada vez que entran a un nuevo nodo. Vale, supongo que los nodos son estas cositas que hay por aquí. Y nosotros nos movemos por los nodos, ¿no? No se podrá pinchar en el escenario como... No. En los Kingdom Rush sabéis que se puede interactuar un poquito con el escenario. Pero parece que en este, por lo menos siendo la demo, no se puede. Vale. Bueno, equipo. Supongo que podremos tener más personajes. A ver, vamos a venir. Esto es lo que nos hemos pasado ahora. Vamos a venir aquí. Venga, confirmamos. Hay que dar dos veces para confirmar. Desafíos de dados. Los desafíos de dados son una forma de superar eventos cuando un héroe cumple con ciertos criterios. Obtener una estrella suficiente para tener éxito. Vale. Vale. Un amigo en aprietos. Del interior de una de las celdas se escucha una voz suplicante. Tú, si tú, estás escapando, ¿verdad, amigo? Ayuda a un pobre tipo, ¿quieres? Pidió el guardabosques mientras señalaba los barrotes de la celda. Vale. No tenemos palanca, así que no podemos hacer palanca. No tenemos llave, así que no podemos usar la llave. Así que tiramos de fuerza bruta con el dado. Vale. Lo hemos conseguido, así que continuar. Después de luchar con los barrotes por un rato, uno de ellos cedió. No será suficiente espacio para que el prisionero pueda pasar, pero el barrote puede ser útil como barreta. O sea, tenemos palanca ahora, ¿vale? Vale. Entonces ahora podemos hacer palanca con la barreta y un poco de esfuerzo la cerradura se abrió. Magnífico trabajo, amigo. Espera que saco mi equipo de ese cajón y ya podemos partir. Vale. Hemos perdido una palanca y hemos conseguido 250 de lo que parece vida. Vale. Bueno, pues tenemos un hueco para aquí. Así que vamos a reclutar un guardabosques, que es un arquero básicamente. Vemos que tiene aquí algunas cositas que iremos aprendiendo. Y vamos a confirmar. Venga. Bueno, pues vamos a la siguiente pantalla. Ahora somos dos, así que debería ser más fácil. Espero que me digáis en los comentarios qué os parece el juego. Vamos a la demo, porque esto es una demo. Vale. Hasta acá ha llegado, paladín. Estos cajones no puedo alcanzarlos. Listo. Usaré mi escudo de retribución para protegernos. Vale. Los ataques a distancia pueden dirigirse a cualquier objetivo dentro del rango de influencia del atacante. Atributos de los personajes. La mayoría de las unidades tienen atributos especiales. El atributo de agilidad de guardabosques le permite usar su acción de movimiento antes o después de usar una acción simple. Vale. Podemos venir hasta aquí. Movernos. Y vamos a disparar aquí. Bien. Vale. Con eso hemos matado a uno. Hubieran estado más cerca y los podríamos haber inventado a más. Las habilidades especiales son las que hacen que el estilo de juego de cada personaje sea único. Pero luego de usarlas, la mayoría de los personajes entran en un tiempo de recarga que dura algunos turnos. Sigamos, que necesitan... Vamos, que tienen cooldown. Para que nos entendamos. Venga, cerrar. Vale. Como no podemos atacar con el paladín, utilizaremos esta habilidad y es para poner un escudo. Vamos, vamos a proteger al arquero. Vale, pero disparan al paladín así que vamos mal en ese sentido. Vale. Vamos a usar flecha envenenada. Supongo que hará más daño. Vale. Le queda envenenado pero de nada nos sirve. Bueno, vamos a cambiar de turno. Y nada, no podemos hacer nada. No podemos atacar por ningún lado ni nada. No, no podemos hacer nada. Así que vamos a cambiar de turno con el paladín. Y siguen disparando al paladín en vez de al que tiene el escudo, pero bueno. Nada, a ver. Una cosa. Vale, si mantengo pulsado, dispara a un enemigo desde lejos. Eh... Hace daño entre 3 y 5. Daño épico más 2. Y alcance 4. Bueno, pues podemos pegarle. Perfecto. Pues... Victorio otra vez. Bien. Vale, pues... No sé qué significa esto. Vamos a verlo. Vale, recuerda. Esta flecha indica que tienes suficientes orbes para promover un héroe. Vale, pues... Promover supongo que significa que podemos subir una habilidad, ¿no? Vale, esta que es... Ataca al enemigo con la ira de los dioses y aplica fuego. Inflige daño adicional a objetivos inmovilizados. Daño 6, duración del fuego 2. Vamos, que como el veneno también. Que le mete ahí un daño. ¿Y esto qué es? Un dado glorioso añadido a las tiradas de dados de desafío. Se añaden dados gloriosos al conjunto de dados disponibles. Vale, o sea que las tiradas de dados tendremos mejores tiradas. Y además creo que esto es una de dados, por la pinta de la señal. Vale. Nos topamos con un numeroso grupo de guardias y tratamos de perderlos escondiéndonos entre algunas chozas cercanas. Vemos unos cajones de madera apilados uno encima del otro. Si nos llegaran a descubrir podríamos usarlos como barrigada, lo que nos daría tiempo a escapar. Podemos derribar los cajones o escabullete. Vamos a darle a escabullir porque tenemos dos dados. Vale, se nos ha dado fatal. Intentamos escabullirnos para eludir a los guardias, pero mientras nos abríamos paso entre las cabañas, uno de los guardias nos vio y comenzó a disparar hacia nosotros. Las flechas no atravesaron nuestras armaduras, pero sin duda las abollaron. Vale, menos uno de armadura. Hemos tenido mala suerte. Vale. Es una especie de magia. En cuanto perdemos a los guardias, se nos acerca un mago con una túnica púrpura. Geralt, sabía que mi fe en la resistencia del Inirea daría sus frutos. Permíteme unirme a ti. Juntos podremos salir del castillo. Acepta al mago. Vale, pues un recluta más. Perfecto. Ahora tenemos magia, que supongo que disparará a distancia también. Y nos puede venir muy bien. Vale. Aquí vemos a los aldeanos que están como aterrorizados. No pueden esconderse, tampoco pueden correr. Más guardias con armaduras. Mi magia atravesará sus armaduras. El veneno también lo hará. Bien, no se alejen. Mi aura sagrada los protegerá. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí. Ostras. Vale, he ido con el mago y no tenía que haber ido con el mago. Vale. Me he columpiado porque me he liado. Pensé que estaba controlando al humano y no lo he hecho. Pero bueno, me lo he cargado, así que bien. Vamos a ir hasta aquí con el arquero. Y bueno, vamos a disparar. Vale, pues no ha servido de mucho, pero yo quería usar esta habilidad. ¿Y por qué no me deja? Vale. Ah, vale. Porque... No lo entiendo. No sé por qué ahora no me deja. ¿Será que estoy demasiado cerca? Bueno, vamos a pegarle un espadazo. Y ya está arrebentado. Venga. Vamos directamente a por los arqueros. Vale, vamos a acercarnos todo lo posible. Vamos a usar esto. ¿Esto qué hace? Lanza varios misiles mágicos que impactan al enemigo objetivo. Con la posibilidad de que se dispersen hacia enemigos adyacentes. Sí, pero adyacentes no tiene ninguno, pero bueno. Daño por misil entre 1 y 2. Y la habilidad normal hace daño máximo 4. Y pues se va a probar este. Vamos allá. Plan, plan. Vale, pues se la ha cargado. Vamos aquí con el arquero. Y le vamos a meter veneno. Por si acaso, esperamos que debería morirse fácil. Vale, pues nos lo hemos pasado. Los aldeanos se ponen a celebrar todos. Pues nada, seguimos. Esto parece una tienda, ¿no? Mientras corremos por los callejones de Linirea, notamos que un comerciante nos saluda. Sir Gerald. No puedo creerlo. Echa un vistazo a mis mercancías. El ejército oscuro controla mis existencias. Así que no puedo regalarte nada. Pero al menos estoy dispuesto a ayudar a un viejo aliado, incluso si ahora eres un fugitivo. Negocia. Vale, tenemos cositas, ¿no? Restablece tres puntos de vida a todo el equipo. Cura una herida paralizante. Y restablece hasta tres puntos de vida al personaje que la recibe. Me voy a guardar el dinero, aunque esto es una demo y no creo que me haga mucha falta. Pero bueno, vamos a promover al arquero. Esta habilidad es invoca a un lupo aliado ent para pelear en su bando. Vale. Una habilidad de invocación. Mola. Perfecto. Listo. No tenemos ahora para subir al mago, así que nada. Vamos al siguiente. Vale. Supongo que este es el último, el jefe final de la zona esta. Hasta aquí llegaron. Si no los llevamos de vuelta perderemos nuestros trabajos y cuellos. No volveremos. No te preocupes, amigote. Ahorrarán un montón de dinero en bufandas. Ya sabes. Porque pelearán sus cuellos. Basta. Guárdate tus palabras. Venga, vamos al lío. Vale. Yo creo... Vale. Para usar esta habilidad hay que acercarse más. Bien. Vamos a ir a por este. Vale. Le hemos matado. Fácil. Vamos a venirnos aquí. Y vamos a meter... Veneno. Están muertos. Vale. Me están costando menos de lo que pensaba. Vamos a hacer una cosa. Voy a probar una cosita. Vamos a pasar turno. Vamos a ver si se acercan aquí a los explosivos. ¡Oh! Me han matado al mago. Joder, sí que es débil. Vale. Vamos a venir aquí. Todavía podría disparar aquí, pero no quiero. Quiero ver si se acercan más. Vale. Lo que sí podía haber hecho, que no lo he hecho... Es meter escudo. Proteger a alguno. Vale. Mira. ¡Oh! El escudo lo que hace es reflejar el daño. Útil. Vale. Pues mira. Vamos a hacer esto. Vale. O sea, lo que ha hecho es aturdirle. Yo pensé que era más... Más potente la explosión. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a venir aquí. A ver. Ah, vale. Yo creo que es que no te puedes mover antes de decir de usar esta habilidad. Por eso no me deja utilizarla después. Vale. Ese está... Vale. Está muerto del fuego. De la explosión. ¿Qué? El lugo. Vamos a poner el lugo. Vale. Vale. Es un lobo Ent. Y un bocado. Vale. Primero hay que venir aquí. Y luego ya pegarle un bocado. Vale. Bien. Pues así somos cuatro en el campo de batalla. Con el aliado. Vale. Y el mago resucita. Victoria. Deténganlos a correr. ¿Correr? Qué mundanos. Claro. Él va volando. Un tiempo después los perdimos. Sir Geralt. Benditos sean los dioses por haberte puesto en mi camino. Los orcos están atacando las tierras que una vez fueron tu hogar. Alguien debe tenerlos. Desde la fortaleza de los orcos te redoblan tambores de guerra. No podemos permitir que invadan el bosque. Debemos detenerlos antes de que lleguen a los magos de los zagón. Nos encargamos de ellos. Estoy demasiado viejo para estos trotes. Vale. Victoria. Se ha acabado la demo. Todavía sigue. Vale. Suben como de nivel, ¿no? Parece ser. Y aventura completada. Completa la aventura al ganar la última batalla del jefe. Vale. Hemos conseguido logros. Cantidad total de orbes de equipos recolectados. Cantidad total de encuentros. Cantidad total de encuentros. Enemigos derrotados. Cantidad total de estados épicos alcanzados. Vale. Y dados que hemos ganado. Bueno, es un poco el resumen de lo que hemos conseguido, ¿no? Has desbloqueado una nueva aventura. El dominio de Krumtak. Has desbloqueado un compañero nuevo. Guardabosques. Has desbloqueado un compañero nuevo. Mago arcano. Vamos, los que hemos conseguido antes. A ver. Tenemos aquí los logros. No sirve para nada. Simplemente para verlos. No nos van a dar como en Aeromarines que nos daban algo. Esto de arena. Vale. Esto supongo que será un PvP. Para jugar contra gente online. Esto lo añadirán supongo que al final. Imagino. Y vale. Pues parece que nos hemos pasado esta pantalla. ¿No? El gran escape de Geralt. Y se nos ha abierto esta. Vamos a ver. El dominio de Krumtak. Luego de la venganza de Beznan. Los bosques se volvieron más verdes. Pero no del lindo verde de los árboles. Liderados por el terrible Krumtak. Los orcos se han asentado en la zona. Y comenzaron a invadir los asentamientos cercanos. Es hora de acabar con el dominio de Krumtak. Vale. Pues ya vamos con el equipo que teníamos. Dificultad la que tenemos. Que es el máximo normal. Y bueno. Vamos a ver. Comenzar. Subas de nivel de personajes en aventuras. Serán subidas. Pero bueno. Los miembros de tu equipo comienzan cada aventura en nivel 1. O sea. Cada pantalla empezamos de 0. ¿No? En nivel 1. A medida que avanzan en la aventura. Suben de nivel usando orbes de XP. Obtenidos durante cada intento. Obtenes orbes de XP resolviendo combates y eventos durante la aventura. Usa estos XP para promover tus unidades durante la aventura. Y así podrán mejorar sus estadísticas y obtener nuevos poderes. El nivel de los personajes se reinicia al comienzo de cada aventura. Para que puedas tener una experiencia completamente nueva de principio a fin. Vale. Sí. O sea que cada... Es como un roguelike. Se va reiniciando un poco la partida. ¿No? Los miembros de tu equipo también tienen niveles de rango permanentes en función de tu desempeño al final de cada aventura. Ya sea si termina en una victoria o una derrota. Subir de rango desbloquea nuevos poderes para usar durante las aventuras. Vale. O sea que esto es lo que hemos visto que cogen como experiencia al acabar una zona. En la fortaleza de los orcos se está formando una tormenta como ninguna otra. El ejército oscuro marcha para otro lado. La pradera. Los orcos. Tomarán. Los exploradores decir que aventureros venir. Aventureros. La poderosa horda de orcos le teme a los aventureros. Vayan y tomen la pradera de una vez por todas. Sí jefe. Y ahora fuera de mi vista. Todo marcha según lo planeado. No nos olvidaremos del rol que ustedes tuvieron. No sabemos... ¿Quién es esta persona encapuchada? El ataque al trono de Scrum. Las praderas han sido invadidas por orcos sanguinarios liderados por su temible líder Crumtac. Raystorm. De nosotros depende cargar contra el trono del chamán y poner fin a la invasión orca. Que comienza la aventura. Vale pues... Ostras. Vale. Varía la cosa. Creo que voy a dejar el gameplay por aquí porque parece que hay más contenido de lo que yo pensaba. Pensaba hacer un solo vídeo de todo el demo. Pero por suerte parece que vamos a tener... ¿Podemos interactuar con el escenario? Aquí sí. Vale. Hemos conseguido un logro. Vale. Pues esto ya me tendré que entretener en mirarlo todo. Porque aquí hay mucho que mirar. ¿Vale? Un tío pescando. Vale. Pues parece que la demo va a traer bastante más contenido de lo que yo pensaba en principio. Así que... A ver. ¿Y esto? Del pozo. A la de The Ring, ¿no? Vale. Vale. La niña maldita. Encuentra a la niña maldita en los alrededores del bosque. Vale. Nada. Veo que tenemos aquí cositas y luego aparece... Parece que podemos elegir el camino por el cual queremos ir. Entonces llegaremos al mismo final. Pero claro. Cambiará la partida según lo que decidamos. Así que mis viciados y viciadas. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero vuestros comentarios. Y mañana más y mejor. Supongo que querréis ver el juego completo cuando salga. Pero esta demo nos viene bien para saber qué tanto queréis verla. ¿Vale? Así que... Bueno. Como digo. Mañana más y mejor. Y mañana más y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!